Compañeros en estudios de Noticias Noticias, se viene un accidente de tránsito, se ha registrado en lo que es el eje carretero que de la entrada de Copán conduce a San Nicolás de Copán, esto en la altura de Los Llanitos, donde dos personas han perdido la vida en un accidente de tránsito, esto en motocicleta. Y se encuentran aquí, vemos la escena bastante desgarradora, porque dos personas han perdido la vida en este accidente de tránsito, bueno nosotros hemos dejado los desfiles por venir a cubrir esta noticia, no muy buena, pero vemos lo que es ya los cuerpos de las personas sin vida en lo que es este eje carretero en Los Llanitos de Copán. Al fondo vemos la motocicleta que se está tirada, ya prácticamente las personas inmediatamente han perdido la vida y ya en la escena se encuentra la Policía Nacional, también familiares en lo que es reconociendo lo que es lo de estas personas que han fallecido el día de hoy en lo que es este accidente de tránsito que se ha registrado en Los Llanitos de Nueva Arcadia de Copán. Bueno compadre, hasta ahí quede ese camarógrafo, ya más para allá, bueno vemos ya los cuerpos ya están tapados de estas dos personas que han perdido la vida, bueno conocía usted a las personas que se conocían en esta motocicleta, no? No. Aproximadamente a qué hora acaba de ser este accidente? A la hora de una media hora. Media hora? Si. Ya en la escena se encuentra la Policía Nacional resguardando, vemos la motocicleta destruida. Si. ¿Conocía usted a esta persona? No. Bueno, su nombre es. José Antonio. Gracias a usted, una persona que está observando aquí la escena de estas dos personas que lamentablemente han perdido la vida en este accidente de tránsito que se ha registrado a esta hora de la mañana, compañeros en estudios de Canal 6. Es bastante lamentable dar estas noticias que estamos celebrando los 201 años de independencia patria y bueno, se dan estos accidentes en lo que es este eje carretero que de la entrada de Copán conduce hacia Santa Rosa de Copán. Es triste ver que estas personas pierden la vida en lo que es este eje carretero y también en motocicletas. Vamos a tratar, compañeros por aquí, para poder dialogar con lo que es la Policía Nacional. Ya vemos los cuerpos de una joven y de un joven que el día de hoy han perdido la vida en este accidente de tránsito en lo que es la altura de Nueva Arcadia Copán. En los llanitos Nueva Arcadia Copán y ya en la escena hay familiares ya reconociendo los cuerpos y ellos se conducían en esta motocicleta que vemos aquí en este lado. Vemos la motocicleta que quedó totalmente destruida en este sector de lo que es los llanitos Nueva Arcadia de Copán, que es la presencia policial. Él ya está presente para reguardar la escena y así mismo llamar a Medicina Forense para dar los nombres de estas personas. Hasta el momento se desconoce ya que no han llegado aquí más personas con este cuerpo, pero sí nos comentan que ya hay familiares aquí en este sector de lo que es este accidente de tránsito que se ha registrado en la altura de los llanitos Nueva Arcadia de Copán. Vemos ya la policía, la policía nacional ya haciendo lo que es su respectivo trabajo para así dar a conocer lo que es el nombre de esas personas que se identificaron. Una joven y un joven que se conducía en esta motocicleta que lamentablemente han perdido la vida en este sector de lo que es Nueva Arcadia, los llanitos Copán. Bueno y estas son las imágenes, imágenes fuertes, han tapado los cuerpos debido a cómo han quedado el fuerte impacto. Hasta ahí compañero, vamos a tratar de dialogar, no sé si Funes tiene usted actualización para poder hablar, cómo fue, no. Bueno, la policía nacional se remite a dar información ya que entendemos. Sí, están en proceso de investigación y es por eso que ellos ahorita no pueden dar más información, pero vemos los cuerpos ya en la escena que el día de hoy pues lamentablemente han perdido la vida detrás de este trágico accidente que se ha registrado en lo que es los llanitos Nueva Arcadia de Copán. Bueno, compañeros en estudios, con este contacto totalmente en vivo, nosotros seguiremos cubriendo también lo que es los otros desfiles que se siguen realizando en el occidente del país con el apoyo en cámaras de Wilson Lara. Ariel Martínez, yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Noticias. Noticias 6.